Buenas, estamos aquí otra vez para presentar a otro nuevo jugador de la U de Ibiza, en este caso Frank Arbiag, jugador de 27 años, nacido en el año 92 en Tarragona, jugador que se ha criado en la cantera del Nastic y que pasó por el Reus, por el Dinamo Tbilisi y la vuelta a España con nosotros. Jugador polivalente que puede jugar en las tres medias puntas, tanto en banda derecha como en banda izquierda, como de segundo a punta, incluso delantero. Jugador que suele hacer goles, esperemos que nos ayude en esa faceta, aparte de por supuesto su trabajo, su intensidad, su dedicación, su profesionalidad, que creemos que sigue la línea en la que estamos buscando. Salí del Reus por todos los problemas que hubo económicos y tal, y bueno, acabé fuera de España en el Dinamo de Tbilisi, que fue una experiencia diferente totalmente a la de España, y vengo aquí con una ilusión tremenda, con ganas de hacer grandes cosas y de seguir creciendo como jugador y como persona en un equipo que es una familia. La verdad que en las tres posiciones me encuentro muy cómodo, tanto en la media punta como banda derecha, banda izquierda. Bueno, es un proyecto muy importante, han venido jugadores de segunda, también muy importantes, y de segunda B, pues con un nivel bastante alto, y bueno, y eso hace que tengamos una ambición bastante buena. No sabemos dónde vamos a poder llegar, eso sí, estamos trabajando muy bien desde ya, la pretemporada está siendo muy buena, mucho trabajo, es cierto que estamos muy cansados, pero eso es bueno, en la pretemporada hay que estar muy cansado. Sí, está claro que es bueno que la gente se ilusione, que venga al campo, porque eso a nosotros nos va a dar un plus, y nosotros estamos muy ilusionados de que este proyecto importante tire para adelante, y bueno, habrá que tener paciencia porque la temporada es muy larga, sobre todo, y a seguir remando juntos. Bueno, siempre he llevado F.carbia, y bueno, le añado la V por mi hija Victoria, que espero que tengamos muchas este año. F.carbia, y bueno, le añado la V por mi hija Victoria,